En más información, reconoce el Infonavit Estado de México a más de 70 empresas por el compromiso con sus trabajadores. Paola Barroso con la información. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de México reconoció a más de 70 empresas de diferentes rubros con la categoría Empresa de 10 Plus por su excelente compromiso con sus trabajadoras y trabajadores al crear empleos de calidad que favorecen el desarrollo económico del país. En presencia de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González Hernández, la Presidenta Municipal de Cuautitlanizcali, Carla Fiesco García, el Presidente del Coparmex Metropolitano, Erick Cuenca Gurrola, así como del Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Región Metropolitana, Marco Gutiérrez, la Delegada Regional del Infonavit Estado de México, Daira Vergara Vargas, destacó los beneficios que esta distinción tiene para empresas y trabajadores. Estamos muy contentos y agradecidos porque en el Estado de México tenemos muchas empresas que tienen un buen cumplimiento en sus obligaciones obrero patronales, que tienen el cumplimiento puntual en los últimos 10 bimestres del pago de manera puntual y todo en regla. Entonces es importante reconocerlas, pero sobre todo más allá de las empresas, a los trabajadores y trabajadoras. Este reconocimiento ofrece un año gratis del pago de la cuota del seguro, de la administración, perdón, del crédito. Entonces eso es algo inédito. La verdad es que ningún reconocimiento institucional ofrece un beneficio para los trabajadores y trabajadoras. Y algo adicional que estamos haciendo aquí en la Delegación del Estado de México es hacer visitas a estas empresas de 10 plus para llevarles el módulo del Infonavit y los servicios al interior de sus empresas. En su intervención, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González, indicó que las empresas seleccionadas son especiales ya que cumplen y están al 100 en sus aportaciones. Señaló que hoy por hoy el Estado de México es la segunda entidad aportadora del Producto Interno Bruto. Es algo muy importante que creo que debemos de resaltar mucho. Llegar a este nivel de cumplimiento no es sencillo para una empresa en estos momentos, con todas las presiones que existen de tantas cosas con las que tienen que cumplir. Y creo que vale la pena que lo resaltemos, que aplaudamos esos esfuerzos que hacen tantas empresas. Hay muchas aquí que reconocer. No en todas las regiones del Estado ocurre. Ya tendrá el dato más preciso la delegada. Pero creo que es algo que seguiremos haciendo, seguiremos impulsando y respaldando. Porque hoy por hoy los indicadores hablan de que necesitamos más empresas de este tipo, formales y con alto nivel de cumplimiento. Para todos los galardonados yo les quiero decir que el cumplir sí es una obligación, pero hoy por hoy es digno de reconocerse que por voluntad y por iniciativa deseen ser ejemplo de empresas en el Estado de México. Eso va a propiciar que otras tantas vean beneficios en el cumplimiento y que va a invitar a que la formalidad comience a incrementarse. Por su parte, la presidenta municipal de Cuauhtitlanizcali, Carla Fiesco, como anfitriona en el Parque de las Esculturas, indicó que las empresas son pieza fundamental para el crecimiento del municipio y la región, por lo que celebró que esta entrega se haya realizado en la demarcación Tu Casa Entre los Árboles. Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias.